Bienvenidos hermanos de Acuario a Amore e Vela Taro. De verdad, muchísimas gracias por dejarme entrar en su hogar, en su tiempo, en su espacio. Estoy muy alabada, muy bendecida y muchísimas gracias a todos ustedes. Esta tirada es una tirada de amor y de finanzas para todos ustedes hermanos de Acuario. Gracias Padre Santo. Amén. Muy bien, vamos a recibir tres mensajitos de estas bellas cartas hermanos para ver qué es lo que está pasando con nuestros hermanos de Acuario en el área del amorcito hermanos. Y aquí continuamos con química hermanos, hay química, hay una fuerte atracción magnética entre ustedes. Qué bonito hermanos, estamos empezando muy bien. Hay que tomar los pasos adecuados, este amor se merece tomar los pasos adecuados hacia ellos. Así es de que estás divinamente guiado hacia esa persona que te está atrayendo mucho hermanos. Y aquí continuamos con hay que conocernos, hay que revelar nuestros deseos más profundos para que así nuestra relación evolucione hacia el próximo nivel, hacia el próximo paso hermanos. Muy bien, ahora vamos a clarificar con el tarot hermanos. Vamos a ver qué está pasando con el amor aquí con nuestros Acuarios hermanos. Muchísimas gracias, los quiero un chingo montón, saludos a mis hermanos de España, de Estados Unidos, de Canadá, de México, de Bolivia, de Argentina. Pronto si Dios me da mi licencia voy a ir a visitarlos en persona hermanos. Tengo muchas ganas de ir a visitarlos en persona para ir a hacer tiradas por todo el mundo hermanos. Así es de que ojalá y que pronto allá les vaya a caer. Vamos a ver qué está pasando con tu vida amorosa hermanos de Acuario. Y vamos a clarificar también. Y aquí empezamos con quieres irte hacia un lugar más pacífico, quieres tranquilidad, quieres paz en tu vida hermanos de Acuario. Y aquí estás plantando todas esas ideas creativas que tienes en tu corazón, las estás plantando y pronto vas a ver fruto hermanos, estás plantando amor. Y te emplanza más tranquilidad, quieres una vida tranquila, quieres una persona que va a dar y recibir mutuamente, quieres una persona que está vibrando igual de alto que tú hermanos de Acuario. Acuario, y aquí continuamos con, claro que sí. Estás vibrando muy alto hermanos de Acuario. Definitivamente que estás pelechando, que te estás amando. Estás transformando todos esos pensamientos negativos hacia ti a positivos. Te estás alimentando, estás yendo al gimnasio. Te has transformado espiritualmente hermanos de Acuario. Y por eso quieres una vida tranquila, quieres una vida con mucha paz. Y aquí el 6 de bastos, victoria, éxito, triunfo. Vas a tener ese amor. Te están admirando muchas personas hermanos. Muchas personas te quieren pegar el chicle. Así es de que, porque te ven que estás vibrando muy alto hermanos de Acuario. Definitivamente que tienes muchas opciones, muchas personas te están admirando. Muchas personas quieren venir a ofrecerte ese amor que tienen hacia ti. Y a lo mejor tienen miedo que tienes muchas opciones y a lo mejor ellos no van a ser una de ellas. Bueno, vamos a clarificar. Vamos a ver qué está pasando en el área del amor, del corazoncito de nuestros hermanos de Acuario. Vamos a ver qué está pasando hermanos. ¿Por qué está este 6 de... Porque quieres algo verdadero hermanos. Quieres algo tradicional, leal, de largo plazo. Una persona que te va a hacer sonreír, que te va a hacer carcajear para el resto de tus días. Y has sanado hermanos, te ves, te estás amando, de veras que te estás valorando. Has sanado, sabes lo que te mereces. Sabes que esta vida es muy cortita hermanos para no ser felices. Vamos a ver por qué está aquí este 9 de bastos. Se clarifica con la reina de copas. Estás dejando que todo se desenvuelva naturalmente Acuario antes de tomar alguna acción. Éxito, triunfo. Estás rompiendo cadenas, estás rompiendo ciclos. Así es de que definitivamente éxito, triunfo, comunicación verdadera. Éxito, verdad. Mucho triunfo en tú porque has sanado. Porque sabes que te mereces una vida tranquila, una vida de paz de verdad hermanos. Y aquí el 4 de copas. Estás muy pensativo. Estás analizando la situación hermanos. Vamos a ver por qué está este 4 de copas aquí. Y se clarifica con el mundo. Nuevos principios Acuario. Nuevos principios con mucha felicidad. El mundo está en tus manos. Quieres todo lo que deseas Acuario. Lo vas a adquirir. Porque estás tomando las riendas de tus manos. Y te has transformado espiritualmente. Sabes lo que te mereces. Sabes lo que quieres. Y estás empezando algo nuevo. Estás tomando esos pasos adecuados hacia ese mundo grande. Ese mundo que tiene tantas oportunidades. Y sabes que hay algo maravilloso en tu horizonte que te está esperando hermanos de Acuario. Sabes que hay algo en la rueda de la fortuna hermanos. Nuevos principios y con el mundo. Nuevos principios muy abundantes. Has sanado, has terminado un ciclo en tu vida, una fase de tu vida que ya has crecido. Y aquí la victoria se clarifica con el emperador. Estás haciendo decisiones inteligentes y estratégicamente. Y tienes tus barreras saludables. No vas a subirte a cualquier... No te vas a subir al... Iba a decir el Pony Express. Pero salió el caballo, el cucuy hermanos. Salió la persona que ya no te satisface hermanos. Ya es ese... Les has dado en la torre. Ya no quieres ser parte de eso. Quieres una vida con comunicación verdadera hermanos. Una persona que te va a ofrecer una copa de amor de largo plazo. Una relación estable hermanos. A ver por qué está este... No más para ver por qué está esta torre aquí hermanos. Por qué está esta torre aquí. Por qué te estás amando. Por qué sabes que te mereces ser amado. Te mereces una relación abundante de largo plazo hermanos. Y aquí por qué está este 7 de copas para nuestros hermanos de Acuario. El sol hermanos. Vas a hacer tu decisión adecuada. Has sanado de este dolor tan grande hermanos. Y estás tomando las riendas de tu vida. Te has transformado. Te estás amando. Sabes que hay algo maravilloso en tu horizonte. Y pronto va a llegar a ti el sol hermanos. Siento que tú estás tomando las riendas de tu vida. Con mucho éxito. Vean esta... La rueda de la fortuna. Nuevas fases. El mundo. Nuevas fases. Y el sol. Felices fases. Así es de que definitivamente mucha felicidad. Mucho amor. Mucha abundancia. Viene hacia todos ustedes hermanos de Acuario. En lo que significa el amor. Porque sabes que te mereces una relación de largo plazo verdadera. Que te va a estimular en todos los elementos hermanos de Acuario. Muy bien. Ahora hay que movernos hacia tus monedas hermanos. Yo sé que nosotros estamos preocupados. Lo hicimos por nuestro dinero. Por pagar las deudas. Por comer. Caray. Ya la cosa está re... ¿Cuándo íbamos a pensar que se iba a tardar tanto tiempo hermanos? Vamos a ver. ¿Qué está pasando con tus monedas hermanos de Acuario? ¿Qué está pasando con lo laboral de nuestros hermanos de Acuario? Vamos a ver. ¿Qué está pasando? Con lo referente a tu dinero hermanos. Vamos a ver. Y aquí tu mensaje es la reina de espadas. Estás haciendo todas tus decisiones Acuario inteligente y estratégicamente. Así es de que estás haciendo todas tus decisiones sabiamente. El sol hermanos. El sol. El sol salió para ustedes en el amor y en las finanzas hermanos. Así es de que definitivamente estás haciendo todas tus decisiones emocionales. Y financieras muy inteligentemente. Y aquí el nueve de espadas hermanos. El pasado pisado. Vas a dejar algo que ya no te satisface hermanos. Vas a dejar algo que ya no te llena. Vamos a ver qué es. Y aquí la sota de copas. Va a haber una oferta de trabajo hermanos. Es una oferta que te va que te va a satisfacer emocionalmente. Y aquí alguien está colaborando contigo. Alguien está admirando tu trabajo. Admirando tus ideas. Admirando tu creatividad. Alguien quiere colaborar y trabajar contigo para hacer que esas tres monedas se conviertan en algo grandísimo hermanos. Oh my gosh. El sol y el rey de oros hermanos. El rey de oros es lo más frutoso que hay en el tarot. El rey de oros es el que tiene todas las ideas. Todas las monedas. Toda la lealtad. Así es de que definitivamente te va a ir muy bien en el mes de diciembre con tus finanzas hermanos de Acuario. Muy bien. Vamos a clarificar hermanos. Vamos a clarificar qué está pasando. No quiero ni clarificar porque se ve re bonito hermanos. Vamos a ver. Vamos a clarificar. Vamos a clarificar nomás para ver qué está pasando con nuestros hermanos de Acuario en sus monedas. Vamos a ver por qué está aquí esta reina de espadas hermana. Por qué está aquí esta reina de espadas. El rey de copas. Tienes un trabajo hermanos. Tienes un trabajo que te satisface mentalmente y te satisface emocionalmente hermanos. Y aquí el sol. Le has dado la espalda al conflicto. Le has dado la espalda a esas energías negativas. Y estás tomando las riendas de tu vida hacia lo que te satisface también emocionalmente hermanos. Ves con claridad hermanos. Ves con claridad. Has sanado. Sabes que te mereces todo lo que te ve nomás. El seis de oros. Vas hacia un trabajo o vas a abrir tu propio negocio. Pero que te va a traer muchas monedas. Mucha satisfacción emocional. Has tomado una decisión hermanos. Una decisión que te va a traer mucho fruto hermanos. Estás echándole ganas. Se parece que estás trabajando en dos diferentes trabajos hermanos. Estás trabajando en un lugar porque tienes que ir y en otro porque te encanta ir. Y aquí vas a tener mucho éxito con lo que refiere a tus labores. A tus monedas hermanos. Salió el rey de oros. Y la reina de oros. Oros definitivamente que vas a tener mucha abundancia. Estás haciendo todas tus decisiones inteligentemente. Vean. Vas a cosechar como no se entiende en diciembre hermanos de Acuario. Mucha abundancia. Ahora vamos a clarificar este rey de oros hermanos. Con el dos de copas. Siento que te vas a unir con alguien. Vas a unir tu creatividad. Tus visiones. Con una persona que te va a... Que van a crear cosas grandiosas. Cosas que no lo hayas hecho tú sola. Así es de que tú solo o tú sola. Así es de que te vas a unir. Vas a unir tus fuerzas hermanos con alguien que está colaborando contigo. Que gracias a esa unión hermanos. Gracias a esa unión. Van a crear cosas grandiosas hermanos. Vas a cosechar. Siento que no nomás en diciembre. Sino que para el resto de tus días hermanos de Acuario. Muy bien. Vamos a ver por qué está este dos de copas aquí. Si vas a dejar algo que ya no te satisface hermanos. Algo que ya no... Ese trabajo que ya no te llena. Que ya no te paga. Y vas a tomar las riendas de tu vida hacia lo que te va a traer. Mucha satisfacción emocional y mucha paz hermanos. Mucha paz. Así es de que vas a dejar un trabajo hermanos. Que ya no te valora. Que ya no te paga. Y abajo de las cartas está el 10 de oros hermanos. Mucho éxito. Estás tomando las riendas de tu vida. Vas hacia un trabajo que te va a valorar. O siento que vas a abrir tu propio negocio aquí. En todos los Acuarios del mundo hermanos. Muy bien. Vamos a recibir un mensaje de las chiquitas pero picosas hermanos. Vamos a ver qué es lo que nuestros angelitos te quieren dar a saber con estas bellas cartas. Y es tu ángel de la guardia. Te quiere decir que ten fe. Todo se desenvuelve a su divino tiempo. Eres una con los deseos del divino. Así es de que nuestro Padre Santo está en tu esquina. Está contigo. Enfoca todo en amor. Y vas a recibir todo lo que has deseado hermanos. Este es el perfecto momento. Ten paciencia. Yo tu ángel de la guardia estoy protegiéndote. Estoy vigilando que todo va a salir perfectamente perfecto hermanos. Muy bonito. Qué bonito es lo bonito. Y aquí continuamos con otro mensaje. Otro mensaje de los angelitos para nuestros Acuarios. Para ver qué es lo que nuestros angelitos te quieren dar a saber. Aquí tu mensaje es hay que jugar duro. Hay que encontrar tiempo para sonreír, para carcajear, para hacer chalán, para coquetear, para juguetear. Y para que así mismo, para que también gocen de la compañía del uno y el otro. Así es de que todas las relaciones hermanos, el alimento para todas las relaciones es el tiempo hermanos. Tiempo. Dedicar tiempo y amor ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a finalizar esta tirada hermanos con broche. Y ahora vamos a ver qué es lo que nuestros angelitos te quieren dar a saber en esta bella tarde. Muy bien. Y aquí tu mensaje de estas bellas cartas Acuario es van a viajar. Va a haber una oportunidad de que viajes o que vayas a un lugar donde ahí mismo vas a cambiar tu vida en métodos positivos. Así es de que vas a tomar un viaje hermanos o vas a ir a caminar o vas a hacer algo afuera de tu hogar que te va a, como que vas a ver, como que se te va a prender el foco, como que vas a ver con claridad. Y eso, eso te va a cambiar tu vida a positivos cosas, hacia milagros hermanos. Así es de que vas a viajar a algún lugar y ahí se te va a prender el foco hermanos de Acuario. Y vas a ver con claridad y vas a ver que tu vida se va a transformar mágicamente hermanos de Acuario. Muchísimas gracias hermanos. Suscriban, compartan. Tengo tiempo para dar tiradas personales. Si están interesados, denme a saber en sus comentarios. Que Dios me los cuida, bendiga y proteja siempre hermanos. Gracias.